Buenos días. Procedemos a comunicar los expedientes que han sido aprobados hoy en el Consejo de Gobierno para, a continuación, dar cuenta de todas aquellas cuestiones que puedan ser de actualidad y que susciten su interés. En primer lugar, comunicar la aprobación de las directrices del modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental. Un modelo, como ya saben, consolidado y pionero en Castilla y León, vinculado a la atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental y que mantiene a las personas como el centro del sistema y en torno a las personas, a sus necesidades, hacia esta actuación que debe tener la Administración. Se orientan y se coordinan todos y cada uno de los servicios, tanto del sistema sanitario como del sistema social público, y también las personas colaboradoras que forman parte de esta magnífica red de servicios sociales, de entidades sociales con las que cuenta Castilla y León. Por lo tanto, las directrices de las que se dota hoy este modelo, que permitirán a los profesionales tener ordenado el funcionamiento, tener ya los criterios con los que trabajar de cara a desarrollar el funcionamiento de este modelo y que, sin ninguna duda, además, le dotan de estabilidad. Como digo, deriva de todo lo que es el trabajo en el que la Junta de Castilla y León viene implicándose para garantizar unos servicios sociales vinculados a las necesidades de las personas, tal y como se establece en el propio catálogo de servicios sociales orientado a las necesidades y que determinan que cada persona que esté en este sistema, y más si está en el sistema coordinado social y sanitario, como es el caso, tenga su propio proyecto de vida, cuente con un profesional de referencia al que poder acudir en cada momento y tenga un seguimiento permanente cuando lo necesite. La persona en el centro del sistema, fases claras de cara a estas directrices en las que se establecen los criterios y mecanismos para la detección de necesidades sociosanitarias, el proceso de valoración, quién es el profesional que debe elaborar esta valoración, qué prestaciones son las más adecuadas a cada momento de la enfermedad, a cada momento de la persona y cuáles son los criterios de seguimiento. Por lo tanto, estabilización y directrices claras para el desarrollo y funcionamiento del modelo de atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental en Castilla y León, con el usuario siempre en el centro del sistema, con la implicación de todos los servicios, que en este caso priman siempre las posibilidades de que la persona siga en su entorno más próximo, desarrollando viviendas apoyadas, viviendas tuteladas, incluso la atención directa en su propio domicilio. Cuando es necesaria la atención en centro asistencial durante 24 horas, saben que se crearon los recursos residenciales, las denominadas mini residencias con las que se dotó la comunidad autónoma. Por lo tanto, todos los recursos a disposición de las personas, a disposición de los equipos sociosanitarios, tanto provinciales como regionales, que determinarán cuál es el procedimiento y el funcionamiento de este sistema, contando siempre con ese plan de vida y ese proyecto de vida y los apoyos necesarios en función de la situación de la persona en cada momento. El segundo de los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno es la modificación del decreto que regula el Consejo de Políticas Demográficas. Consejo que tiene por objetivo la coordinación, la consulta y la deliberación de las instituciones y agentes sociales de Castilla y León sobre las políticas de población, la integración de inmigrantes y la emigración. Con la modificación, el Consejo de Gobierno hace que este órgano quede adscrito a la Consejería de Empleo. La finalidad es muy clara, afrontar los desafíos demográficos que tiene la comunidad autónoma y coordinar todas las medidas propuestas por los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, formando también grupos de trabajo en materia, como decíamos, de migración e inmigración y poner en marcha las medidas que en materia de población se establezcan por el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Precisamente, en este sentido, les quiero comunicar que mañana mismo el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, acudirá al Foro de las Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos, en el que se planteará precisamente el abordaje de esta cuestión como lo que es, como un problema de Estado, como un problema europeo, en el que se va a plantear una estrategia europea y una estrategia nacional en materia demográfica. Lógicamente, la consideración de estos temas tendrá también cabida, y eso es lo que también propondrá nuestro consejero mañana precisamente, en el modelo de financiación autonómica en el que Castilla y León viene desde hace tiempo insistiendo que se debe adaptar a las necesidades del Castilla y León, tal y como es nuestra comunidad autónoma extensa y dispersa. Y, por lo tanto, creo que es un decreto que, lógicamente, es muy oportuno en este momento, toda vez que mañana mismo será el consejero quien vaya a defender el posicionamiento de Castilla y León, que todos ustedes conocen, porque el propio presidente Herrera lo hizo en Bruselas. El expediente de la Consejería de Sanidad, por el que el Consejo de Gobierno aprueba un millón de euros para suministros en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en este caso, para la contratación de marcapasos, registradores de eventos y electrodos con destino a este Hospital Clínico Universitario. En segundo lugar, también la Consejería de Sanidad ha presentado para su tramitación un gasto de 586.018 euros que se utilizarán para la contratación en la anualidad 2016 de un total de 140 procedimientos quirúrgicos de cirugía general y traumatología para pacientes del área de salud de León, con lo que, sin ninguna duda, se reducirá también la lista de espera en este centro y en estas materias. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado una inversión vinculada a la seguridad vial fundamentalmente orientada a reducir los impactos violentos en accidentes de tráfico. Se trata de ubicar la protección de pasos salvacunetas en un tramo de la carretera Castilla y León 612 en la provincia de Zamora. El importe total es de 221.947 euros. Finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 100.000 euros a las asociaciones Ruta del Vino-Sierra de Francia y Ruta del Vino de Rueda para impulsar el enoturismo en Castilla y León, fundamentalmente para financiar acciones que permitan a estas asociaciones promocionar y comercializar el enoturismo en Castilla y León. 50.000 euros para cada una de las dos asociaciones que obtengan este certificado. Además de estos expedientes, dentro del orden del día del Consejo de Gobierno, comunicarles no solo que el consejero de Empleo acudirá mañana a Cuenca, como les decía, a este foro de Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos, sino que también, y dada la experiencia y los resultados que está obteniendo Castilla y León en materia de participación y de transparencia, la viceconsejera de Gobierno Abierto, Marta López, acudirá porque ha sido invitada por el Gobierno de Canarias a presentar el modelo precisamente de Gobierno Abierto y de participación del que se ha dotado Castilla y León. Creo que es muy importante el que otras comunidades autónomas se fijen en el trabajo que con tanto esfuerzo se ha llevado a cabo desde la Junta de Castilla y León en esta materia, que en este momento, sin ninguna duda, es una de las que más preocupa a los ciudadanos vinculada con la transparencia y la participación. Asimismo, mañana se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras de las ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios, herbícolas y de alimentación, es decir, las ayudas de apoyo a la industria agroalimentaria de Castilla y León, 25 millones de euros que permitirán a las empresas de Castilla y León avanzar en materia de implantación de nuevas industrias, siempre vinculado a la generación de puestos de trabajo. Algunas novedades vinculadas a esta convocatoria, fundamentalmente, que tengan como objetivo la eficiencia en las inversiones que sean auxiliadas y el impacto en las materias primas procedentes del sector primario. Además de estas cuestiones que hemos conocido en el Consejo de Gobierno, como bien saben, esta misma mañana se han publicado los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Unos datos que han sido valorados en el Consejo de Gobierno, como no pueden ser de otro modo, con una valoración muy positiva. No cabe otra calificación para los datos que hemos conocido en la encuesta de población activa de este tercer trimestre, esta misma mañana. Y hablamos de valoración muy positiva porque se está cerrando el círculo virtuoso, se cumple ese círculo virtuoso dibujado para el empleo en Castilla y León durante este periodo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué viene marcado este círculo virtuoso? Porque aumenta la población activa, porque hay un importante incremento también de la población ocupada, porque hay una disminución muy significativa de la población parada, porque hay una nueva bajada de la tasa de paro y porque, además, esto viene acompañado de un incremento de actividad. Estamos hablando, lógicamente, de datos importantes que para nada restan la prudencia con la que hay que abordar este tipo de informaciones, prudencia que se impone por el hecho de que aún haya 160.000 personas en este momento que se mantengan en situación de desempleo. Círculo virtuoso, como decía, que se manifiesta tanto en los datos intertrimestrales como en los datos interanuales y que determina que en todas y cada una de estas cinco variables que les he mencionado, Castilla y León se sitúa por encima de la media nacional, tanto en datos intertrimestrales como en datos interanuales, en las cinco variables intertrimestrales y en las cinco variables en el dato interanual. Por lo tanto, una evolución positiva, una valoración muy positiva de los datos de esta EPA en Castilla y León. La población ocupada, incremento, claro, 992.800 personas están trabajando. Estamos más cerca de ese compromiso, como saben, de llegar al millón de personas ocupadas en Castilla y León. Son 33.600 empleos más que hace un año. En segundo lugar, bajada de paro. 30.300 personas paradas menos en Castilla y León que hace un año. El mayor descenso de toda la serie histórica desde el año 2003. Se crea más empleo y se baja más el paro que en el resto de España. La tasa de paro, 13,91%, cinco puntos menos que la media nacional, 2,68 puntos menos que el año anterior. La tasa de paro, por lo tanto, está por debajo del 14%, la menor tasa de paro desde el último trimestre del año 2008. Esto hace que Castilla y León sea en este momento la tercera comunidad autónoma con mayor descenso de paro en el dato intertrimestral y la cuarta con mayor descenso en el dato interanual. Y todo ello, además, con un incremento claro de la población activa. 3.300 personas en el dato interanual. Como saben, el paro es algo estacional y lo hemos visto durante la crisis. Siempre tiene vinculaciones en el aspecto estacional en algunos trimestres más que en otros. Pero hay un hecho diferencial que se determina ya en los datos que hemos conocido esta mañana respecto a lo que venía sucediendo durante la crisis. Y es que, durante la crisis, los datos buenos eran la excepción y estaban precisamente vinculados a la estacionalidad. Sin embargo, ahora, en este momento, los datos malos son la excepción y son los que están vinculados a esa estacionalidad. Por lo tanto, vemos cómo estamos en el buen camino. Tenemos que seguir trabajando. Nada de triunfalismos, mientras haya ciudadanos de Castilla y León que estén buscando un puesto de trabajo y aún no lo tengan. Pero creo que podemos ser razonablemente optimistas cuando, durante los últimos días, venimos viendo el crecimiento en la actividad industrial de Castilla y León. Venimos viendo el crecimiento y el liderazgo en las exportaciones. Venimos viendo cómo, mes a mes, mejora la actividad económica. Por lo tanto, círculo virtuoso determinado por esa subida de población activa, esa subida de población ocupada, esa bajada de población parada, bajada de tasa de paro y subida de la tasa de actividad que determina que el camino por el que está trabajando y la senda que está recorriendo la Junta de Castilla y León en esta materia, teniendo claro que hay que seguir insistiendo, no es inadecuada, sino todo lo contrario, es la senda correcta. Y estos son los datos que hemos tratado en los expedientes y la información que se ha valorado en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, nos ponemos, como siempre, a su disposición para todas aquellas cuestiones que se puedan plantear. Yo no sé si en el Consejo de Gobierno se ha analizado el anuncio realizado por el presidente, el candidato a la presidencia del Gobierno respecto a la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes en el Senado para analizar la reforma de la financiación autonómica. Bueno, lógicamente, es una de las demandas de la comunidad autónoma el que haya un nuevo modelo de financiación autonómica. El modelo actual diseñado por el Gobierno del Partido Socialista nos viene penalizando desde el minuto cero. Y desde ese mismo minuto cero, o el minuto uno, si quiere, se empezó a demandar un modelo más adecuado a la situación de Castilla y León. Un modelo que, en este momento, no está cubriendo siquiera los gastos fundamentales de los servicios sociales, sanidad, educación y servicios sociales, no puede ser un modelo en el que Castilla y León se sienta cómoda. Lógicamente, que para ello se haya planteado ayer un compromiso expreso de gobernabilidad por el propio presidente Rajoy para su investidura es un punto de tranquilidad para Castilla y León. Se va a abordar el tema, se va a abordar escuchando a las comunidades autónomas y en el órgano de representación territorial que es el Senado. Creo que es importante, no solo el que se haya planteado, sino dónde se ha planteado, en qué minuto y momento se ha planteado y con quién se ha planteado. Sí, sobre el caso de violencia de género de Benvibre, me gustaría saber la participación de la Junta de Castilla y León, porque parece ser que le ofreció a la mujer un piso tutelado, y si cree que este tipo de situaciones de denuncias falsas pueden afectar a otras mujeres. Bueno, creo que una situación excepcional nunca se puede generalizar. Lo importante es tener claro que la violencia nunca está justificada, dejar que actúe la justicia y que se esclarezcan los hechos, hoy por hoy hay diversas informaciones no contrastadas, y desde luego que el sistema de protección basado como punto de partida en la denuncia, es un sistema que está a nivel nacional institucionalizado, que hace que se activen todos los sistemas de protección policial y de protección ciudadana, incluso en los casos de violencia de género, y que el número de denuncias falsas que ocurre es mínima como para decir que esto es una generalización. Por lo tanto, garantía del funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta que, como comentábamos el otro día, creo que es objeto de una reflexión por qué están sucediendo estas cosas, de una reflexión de toda la sociedad en su conjunto, el intentar que las conductas violentas no sean consentidas, ni siquiera se pueda utilizar términos que en boca de responsables políticos realmente pueden incitar o hacer pensar que las actuaciones violentas son razonables. No hace mucho escuchábamos calificar de saludable el que unos jóvenes aparecieran encapuchados y realmente cercenaran la libertad de expresión y la libertad de reunión en un acto político. Creo que hay que situar las cuestiones en sus justos términos, lo que debe ser ámbito judicial al ámbito judicial, pero lo que es un sistema de protección que en este momento está establecido e instaurado, que las víctimas tengan la tranquilidad de que pueden acudir a él, de que deben acudir a él, y que el sistema de protección social siempre va a estar también para apoyarlas, no solo el de protección judicial, sino hoy en concreto, en el caso de Castilla y León, el sistema y el objetivo de violencia cero, que es el que perseguimos en Castilla y León, se dota de una articulación y una coordinación entre el sistema judicial, el sistema policial y el sistema de protección social. Esa garantía es lo que debe animar a las mujeres víctimas a denunciar y a acudir, a poner en conocimiento de los profesionales la situación que pueden estar viviendo. Pero, en paralelo, creo que le hacemos un flaco favor a la sociedad, consintiendo declaraciones que inciten a la violencia, consintiendo declaraciones que, para nada, en oídos de adolescentes, en oídos de universitarios, en oídos de los menores, invocan al diálogo, a la negociación y al acuerdo para resolver los problemas. Pero, en este caso, la Junta de Castilla y León sí le ofreció a esta mujer un piso tutelado. Por supuesto, a cualquier persona que lo pueda necesitar, no piso tutelado, sino los mecanismos que tiene el sistema de protección y también para el menor. Claro que sí. Esta mujer tenía una pulsera. Es decir, ya estaba en el sistema de protección, ya había sufrido malos tratos. No lo olvidemos. Todas las mujeres que puedan necesitarlo, incluso no teniendo esas declaraciones, tienen a su disposición todos los recursos del sistema de protección social de la Junta de Castilla y León. Claro que sí. Sí, ayer sobre este mismo tema, la abogada sí que expresaba, digamos, cierto, ya en lo personal, cierto desencanto, pero sobre todo a efectos de lo que le planteaba la compañera, de lo que pueda surgir para otras mujeres que efectivamente se estén sufriendo. No sé si comprenden la desesperación de esta mujer y si por ahí puede haber algún fallo de este sistema que sí que defiende. Por eso digo que debemos esperar a ver qué resulta de la investigación judicial. Hay que ver qué es lo que derivó en que esto ocurriera, si es que ocurrió así. Hoy por hoy la información judicial que tenemos no es completa, no conocemos el caso a fondo. Vamos a esperar a que se resuelva y, lógicamente, también el apoyo social sirve para conocer por qué se ha derivado este tipo de situaciones, este tipo de conductas, si hay alguna alteración. Bien, el sistema existe. Está a disposición de todas las mujeres que lo puedan necesitar y de sus menores. Le recuerdo que fuimos la primera comunidad autónoma en incorporar a los menores dentro de la ley de protección, como víctimas también, y a sus familiares o personas allegadas. Por lo tanto, el sistema de protección y todo lo que pueden ser los programas de integración están para atender este tipo de situaciones. Se ha derivado de la investigación policial una situación anómala. Yo creo que hay que investigarla, hay que actuar y hay que seguir apoyando para saber por qué se ha producido esta situación anómala. Pero no podemos mezclar esto ni extrapolar esta situación de este caso concreto con lo que pueda ser la situación que puedan estar viviendo otras mujeres víctimas de violencia de género en el país o en Castilla y León. Hay un sistema de protección, un sistema al que deben acudir en aquello que necesiten y, como ellas decidan, poder ser atendidas y poder ser escuchadas. Sí, yo quería preguntarle por otro de los anuncios que se han realizado en el Congreso. Las reválidas de educación, las polémicas reválidas, no van a tener validez académica. No sé si con eso la Junta se da por satisfecha, con ese avance, y si considera que es un buen primer paso de cara a alcanzar el pacto de Estado que se ha pedido en repetidas ocasiones. Efectivamente, el pacto de Estado por la educación lo planteó el presidente Herrera hace unas semanas, cuando precisamente se alcanzó también ese acuerdo con las universidades de cara a las titulaciones y cuando se ha inaugurado el curso académico. Por lo tanto, estamos satisfechos con que el presidente Rajoy haya anunciado este pacto por la educación y que se espere a este acuerdo y a este pacto por la educación para avanzar en lo que deba ser. Si se abre un periodo de diálogo, lo razonable es esperar a ese diálogo para incorporar nuevas iniciativas. Por lo tanto, tranquilidad con el anuncio de esta mañana de la supresión de la reválida y apoyo al hecho de que, lógicamente, se haya asumido por el Gobierno de la Nación, por el propio presidente en su discurso, la necesidad de este pacto por la educación. Realmente, buena parte de lo que el presidente Rajoy aportó ayer está ya en la agenda política de Castilla y León. Por lo tanto, bienvenido sea toda esta serie de compromisos que hacen que, a nivel nacional y en el propio discurso para la posible investidura del presidente del Gobierno, las demandas y los elementos claves de la agenda política de Castilla y León hayan llegado al Congreso y se vayan a abordar. Sí, quería preguntarle por el tema de los precios agrarios. ¿Es posible que en Castilla y León o Barrahan la posibilidad de que aquí se cree este observatorio que piden los sindicatos para regular los precios agrarios? La comunidad autónoma no tiene competencia para regular los precios agrarios, nos encantaría, vaya por delante, regular los precios agrarios seguramente iban a ser diferentes. En lo que sí que tenemos competencia es en intentar ayudar a agricultores y ganaderos a reducir los costes de producción y a definir los indicadores que componen esos costes de producción para poder ayudar a aquellas explotaciones que tienen un mayor coste de producción que otras produciendo lo mismo y estando en igualdad de condiciones. En eso es en lo que estamos trabajando precisamente en las plataformas de competitividad, haciendo análisis de explotaciones concretas, de parcelas concretas, de explotaciones ganaderas, de vacuno de leche, que ha sido el primer caso, para saber cómo se conforma el coste de producción y dónde podemos incidir para reducir esos costes y, por lo tanto, ser más competitivos. Después de la decisión del Supremo sobre el bono social, la anulación del bono social de La Luz, Iberdrola y todo esto, hay 200.000, más o menos, 200.000 afectados en Castilla y León. ¿La Junta se podría plantear en algún momento algún tipo de medida para ayudar a estas familias que, con motivo de esta sentencia, van a tener que renunciar a ese bono social? Bueno, realmente es ahorro para las empresas, déficit, en principio, si se asume para el Gobierno. En Castilla y León ya se han adoptado varias medidas vinculadas al apoyo a las familias. La red de protección a las familias afectadas por la crisis precisamente tiene ayudas específicas para evitar situaciones derivadas del suministro energético. Ayudas de emergencia que están cuantificadas anualmente para ayudar a estas familias y, además, con informes rigurosos elaborados por los profesionales de los servicios sociales y acuerdos con las entidades prestadoras de servicios también para activar este tipo de ayudas antes de proceder a los cortes de suministro, acuerdos con diversas prestadoras de suministros energéticos. Lo que entendemos es que hay que ver en qué términos está la sentencia del Supremo, ver cómo se interpreta o cómo se traduce y en qué términos se va a abordar desde el Gobierno de la Nación, que es quien estableció la norma y derivó en qué cargos tiene que determinar y en qué casos. Y, a partir de ahí, esperemos saber qué hace el Gobierno de la Nación. Lógicamente, si se mantiene el criterio, pues era mayor déficit, sin ninguna duda, para el Estado y, en cualquier caso, la garantía para los ciudadanos de Castilla y León de que el sistema de protección social, a través de las líneas de ayudas de la red de protección a las familias, está ya actuando, viene años actuando, para evitar cortes de suministro y problemas energéticos de las personas que más lo necesitan. Lo que pasa es que esto del sistema de protección social es para familias que no tienen recursos o que no llegan al tema. Yo me refiero a que este bono social desaparece para cualquier familia que pague la luz. Me refiero a si la Junta se va a plantear en un futuro algún tipo de ayudas específicas para todas las familias que no van a tener el bono social, no para los que no puedan pagar la luz. Vamos a ver, el bono social es un tema de tarifa energética. La tarifa energética no depende de la comunidad autónoma, depende del Gobierno de la Nación. Vamos a esperar a ver en qué términos actúa el Gobierno de la Nación. Vamos a esperar primero, incluso, a ver la sentencia, que solo la conocemos de referencia, ver qué mecanismos estamos ante un nuevo periodo, ante un posible nuevo Gobierno a partir de la semana que viene, que, entre otras medidas, ha planteado el apoyo precisamente a las políticas sociales y en un marco de diálogo social. Habrá que ver en qué términos se interpreta esta sentencia, en qué se traduce, qué mecanismos se adoptan a nivel nacional y protección a las familias que realmente lo necesitan imperiosamente, como no puede ser de otro modo. Hablando de protección, sobre la ley esta de protección a los funcionarios y después de lo que hemos escuchado en las Cortes de Castilla y León y demás, la plataforma de la función pública, Pladepu, dicen que esto no es lo que ellos propusieron en su día el Winston Brown, no sé cómo se llama, el sistema este de protección a los funcionarios que nace en Inglaterra, que un poco la Junta como que lo ha pervertido todo. No solamente ahora los funcionarios van a tener más miedo a la hora de denunciar porque temen que se les abra un expediente. Esto lo que va a hacer es lo contrario, va a desanimar a los funcionarios a que denuncien casos de corrupción. Todo esto es lo que dicen ellos y ellos fueron los que propusieron la idea que luego planteó Ciudadanos, pero bueno, en las Cortes, ¿qué tiene que decir? Bueno, la ley se aprobó ayer, pasó ayer por el máximo órgano legislativo y, por lo tanto, poco más que decir que es una ley garantista. Mira, yo soy funcionaria y no me siento agredida por esta ley sino todo lo contrario. Yo creo que es lo más garantista que puede ser para los funcionarios. No se me ocurre que un funcionario vaya a hacer una denuncia falsa y que, por lo tanto, vaya… Estas cosas son enredar y no creer en los funcionarios. Y le insisto, yo soy funcionaria de profesión y, desde luego, no me siento agredida para nada por la norma. Mire, lo que sí que es cierto es que hay que plantear que la comunidad autónoma se arrogue competencias que no le corresponden. O sea, la reforma de artículo del Código Penal no le corresponde en una comunidad autónoma. Hay temas que habrá que plantear en otros foros, pero para nada en la reforma de una ley autonómica. Cuando se trata, además, de proteger y el que haya un sistema en el que se permite la denuncia a los funcionarios y que esté regulado y que se dé este paso, entiendo que es porque… Y se aprueba en sede parlamentaria. Entiendo que todos no vamos a estar equivocados. Como todo, nunca llevo a gusto de todos. Pero, insisto, yo tengo confianza absoluta en los funcionarios. Creo que esta ley es absolutamente garantista y protege de estas situaciones. Y es cierto que hay artículos que planteaban y que se podían modificar, pero en el Código Penal, no en una normativa autonómica, porque no tenemos competencia. Y las Cortes instaron ayer a la Junta que presente el plan de inversiones prioritarias. Yo quería saber si se sienten comprometidos con ese mandato de las Cortes. Bueno, la Junta siempre se compromete, cuando se compromete con el mandato de las Cortes, es porque lo va a cumplir. Se está trabajando en el plan de inversiones prioritarias, en el plan de inversiones sociales prioritarias. Varias de las actuaciones previstas se vienen haciendo y se vienen licitando. Lo están viendo ustedes durante estos días en algunos boletines. Algunas de las medidas que vienen al Consejo de Gobierno y que se aproban en el Consejo de Gobierno, precisamente van vinculadas a ese plan. Hace unas semanas traemos varios expedientes vinculados a la mejora de centros educativos, de consultorios. Bueno, se viene trabajando, se ha aportado ya la información. Cuando tengamos presupuestos y Gobierno estable, cuanto antes se dotará presupuestariamente la fase que corresponda al ejercicio 2017 de estas actuaciones prioritarias. Lo que aprobó ayer en las Cortes fue que en un mes ustedes tenían que presentar el documento completo detallado proyecto por proyecto. Yo no sé si ustedes lo aceptan como tal o atribuyen algún error y, por lo tanto, no van a cumplir lo que ayer se aprobó. Es decir, el error directamente de un procurador del Partido Popular, que al parecer se equivocó. No sé si directamente no van a cumplir lo que ayer se les pidió por esa circunstancia o lo van a cumplir porque así lo aprobaron las Cortes. En la medida de lo posible, incluso no diciendo las Cortes, pero más si se dice en sede parlamentaria, estaba comprometido ese plan de actuaciones prioritarias por parte de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, no es necesario que nos digan las Cortes lo que nosotros ya hemos dicho que vamos a hacer en cualquier caso. El plan de actuaciones prioritarias es un compromiso de la Junta de Castilla y León. Va a afectar fundamentalmente a sanidad, educación y servicios sociales y llevará el decalaje que lleve los presupuestos que vengan a partir del Gobierno que se conforme a partir de ahora. Ahora, posiblemente, si hubiéramos tenido Gobierno de la Nación, hoy ya podíamos saber qué activaciones dentro de ese plan se iban a cometer en el año 2017. Eso es lo que le puedo decir. Perdón, aquí insista. El mandato de las Cortes es claro que lo presenten en un mes. O sea, no sé si lo van a presentar o lo dejan que vaya en presupuesto. Se va a presentar siempre y cuando se pueda hacer con criterios realistas y, además, conforme a lo que vayamos a cumplir. Usted sabe que en la Junta de Castilla y León no solemos decir lo que no vamos a hacer. Insisto, ha sido la propia comunidad autónoma, ha sido el Gobierno de Castilla y León quien ha determinado que va a tener ese plan de actuaciones prioritarias. Por lo tanto, si hemos sido nosotros los que hemos dicho que lo vamos a tener, lo que sí que vamos a hacer es acompañarle de los presupuestos en función de cómo vengan los presupuestos. Pero hoy por hoy no tenemos presupuestos. Si dentro de un mes tenemos el presupuesto, pues, lógicamente, lo abordaremos. ¿Por qué no queríamos asumir directamente el compromiso? Pues, a lo mejor, para no tener que incumplir los plazos. Porque si no hay presupuesto de aquí a un mes, difícilmente podremos decir qué se va a hacer si no sabemos cuánto dinero vamos a tener. ¿Que en ese plazo tenemos el presupuesto? Pues, sin ningún problema. Estarán encima de la mesa cada proyecto y el gasto que corresponda. No insista más porque no le puedo decir más. ¿Hay alguna mínima posibilidad de que en el proyecto de presupuestos del año que viene se incluyan todos los proyectos de los cuatro años o la Junta únicamente se plantea los de este año? Pues, mire, los que sean plurianuales, que habrá muchos, llevarán presupuesto de cuatro años. Los que sean anuales llevarán presupuesto de un año. Pero, lógicamente, habrá actuaciones que sean solo de un ejercicio y correspondan al año 2018. Y hasta que no conozcamos el presupuesto de 2018, pues, es muy complicado. O sea, lo importante es el compromiso. El que la Junta de Castilla y León se haya comprometido a hacer un plan de inversiones prioritarias. El que se apruebe en el plazo de un mes, pues, siempre será mejor aprobarlo con datos realistas en el plazo que corresponda que aventurarnos a algo que no se conozca. Precisamente, de ahí derivaba la votación y el espíritu de la votación de la sede parlamentaria. Gracias.